El as de la salsa Joker El as de la salsa El as de la salsa El as de la salsa Con palmas Se siente el ritmo caliente Batuca Lo hace otra vez Que ritmo Sabroso tiene batuca Se baila Siempre al compás El as de la salsa Batuca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!